Dame la voz, dame la voz, ven para que te voy a quitar la voz, dame la voz, abre bien El hombre que yo amo, la voz, la voz, la voz, la voz, aca va El hombre que yo amo, lo de que lo amo, me pongo en tus brazos y lo olvido todo Mi voz, mi voz, mi propio sol, lindo, lindo, de verdad, yo lo quiero, loco, pero loco, Mario Esta voz, esta vocecita que me tiene, pero loco, 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 loco Yo pelado, yo estaba cantando Ven para acá, chiquita Date callado Amor, te gustó mi voz peladito No, por supuesto, me gustó Entonces, volvíos en el colector y dan un beso ¿Es verdad? Sí Esto es tentaculito, mi amor Esto es tentaculo, te voy a abrazarte Te voy a dar, por favor, por favor Abráceme, abráceme con los tentaculos Ahí, de lado, dan un beso Mi amor, no se lo está viendo un sordo Oye, cuidado con los tentaculos De esta guatona muda Pero de dónde salió, de dónde salió esta gorda molestosa Joder, dale a pezстро No la hagáis caso a la muda, peladit Me la hemos pisado, mis seis Da burn-peso Ahora, está el resultado Ahora, está el resultado Ahora, estoy Ahora sí No, no, córrete Ya, ahora Pero ponlo bien chica Oye Ponlo bien chica Suéltame Estaba a punto de sucumbir En brazos En brazos del mar el príncipe Pero en eso apareció La gran baila de marisco chilena ¡Al rescate! ¿Qué? ¡Qué? 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 ¡Pero cómo es la cosa, parecita! Estaba a punto darle un beso a mi polola y venía la molestaron, mi perdón! ¡Pareciopado, pelado! ¡Esta es la pireguita! ¡Uuu! 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 ¡Pero pobrecita esta niña! ¡Pero tiene un pedazo de carne! ¡No, no, una espina! ¡Una espina! ¡Una espina te la cago! ¡No sabes lo que vamos a hacer! ¡Ay, no, una cosa! ¡Esto voy a hacer la baneora, Harnley! Esa cosa que uno la aprieta... ...pa... pa... pa... ...pa... pa, pa... ¡Que fuerte la espina! Estoy a aprieto a alguien que es para imagen. ¡Maja la una, la dos y el arte! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Taios! ¡Uuu! ¡Espiratos! ¿Qué es lo que dije? ¡Uuu! ¡Que? ¡Que? ¡Es! ¿Quieres que lo hablan de nuevo? ¿Sí? Intenta, joder, sí. Ya que nos salió, a la una, a la dos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué? Escúchame. Lo que tú tienes que hacer es darle un óculo. ¿Un qué? ¡Un óculo! Ah, no sé, no, no sé. No, 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 ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, ¿dónde? Un beso, chicos, un beso en la boca. ¿Un beso? Sí. Ahí ya, sí, chicos. ¿Hacía que apela? No, van a decirte con un chayito allí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aplausos! Ay, le digo yo, cada día es algo más tarde en los libretos, la próxima vez voy a salir con la palabra al cierre, me estaba quedando dormido en el caberino, ay, qué le pasa, No, 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 no. Uy, que le pasa que está impaciente, ¿hasta? ¿Qué le hizo que está tan desesperado? No, no, no. ¿Por qué le habla? Espere, 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 espere. Me dame un chaguito a ver lo que le voy a hacer. Ah. No, 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 no. Pero manifiestese con algo, una cosita para darme ánimo, para darme frito. Ah, sí, claro. Podrías hacerle unos chaguitos así para que como que le den valor. A ver, ¿cuál podría ser? Un submarino... ¿Cuál es este? Amarillo. Amarillo. Ah, no, si no podría ser una estrella de mar. ¿Cómo es esa? Salpicadita. No, no, no. ¿No tiene otro? Ah, sí, de acuerdo. Ah, me queda uno y podría ser un golpeadito de lapa. A ver, ¿cómo es? Tienes que tener cuidado con ese chico, que usted se toma punto, no me encaso. Se marea y se va a ver el chico azul y puede quedar así, pegado a la mano. Y el golpeadito para qué, eh? El golpeadito para que, para que se suelte, para que sea piccolín. No, 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 dale. Bueno, bueno, una piccola es tanta. No tenés, no tenés. Sí, podría ser de... Podría ser de... A ver, ¿de qué pisco es ese chico? No sé, con algún pisco. ¿Cuál me lo podéis preparar? Ah, podría ser el cementerio del pueblo. ¿Cuál es ese? O sea, tres cruces, por... No, no, no. ¡No, otro pisco! ¡Ah, no! ¡No, otro pisco! ¡Ah, no! ¿Se recuerda a ese? Eh... ¿Cuál? 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 ¡No! 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 ¡에 gak... Cointor! ¡Ey! ¡Ey se cual es? ¡Contor! ¡Mierda! ¡Contor! ¡Vat попроб! ¡Mierda! Aitect, me colqu departe! ¿Tejes que no falla vended siempre? ¿Cuál es? Este es el encerciones en yo de la casa, güey. A... A contí cuá... A contí cuá... A contí cuá 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 cuál... Con esto voy a agarrar ánimo.